Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo, de grado octavo, y hoy les voy a mostrar cómo encontrar el perímetro de una figura con estos dos ejemplos que tengo aquí. Pero primero, para empezar, ¿qué es el perímetro de una figura? El perímetro es el borde de la figura. Digamos, aquí tenemos esta, y entonces lo que debemos hacer es saber cuánto mide el borde, cuál es el perímetro, ¿sí? Y para empezar, con esta y acá, con esta figura y acá, nos dan este dato, y es que un lado equivale a 3y más 2, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y, bueno, como todos los lados de este punto a este punto, me dan lo mismo, todos los lados, entonces quiere decir que todos los lados son 3y más 2, todos los lados, este, este, este y este, todos los lados, ¿ok? Entonces, ya que tenemos este dato, vamos a hacer la operación. Es muy fácil, simplemente sería 3y más 2, más, ok, aquí ponemos un paréntesis, y lo mismo, haciéndolo 1, dependiendo de los lados, 1, 2, 3, 4 y 5, lo hacemos 5 veces. Y listo. Ahora lo que hay que hacer, es sumar todo. En este caso, esto es muy importante y hay que tomarlo en cuenta, y esto muestra que es 3y más 2. Entonces, no podemos sumarle el 2 al 3y, o sea, 3y más 2, es imposible que nos dé 5y, no, es como sumar, es como tenemos un ganado y tenemos 3, tenemos 3 perros y 2 gatos, ¿sí? 3 perros más 2 gatos, ¿cuánto da? Sí, no, no, no se puede. Entonces, lo que hay que hacer, entonces es sumar 3y más 3y más 3y más 3y, ¿sí? 3 más 3, 6, 6 más 3, 9, 9 más 3, 12, 12 más 3, 15. Entonces, tendríamos 15y, ok, más, ¿por qué nos queda uno más? Entonces, 2 más 2, bueno, 2, 4, 6, 8, 10. Tendríamos 10, más 10. Listo, entonces el perímetro de esta figura de acá, voy a borrar esto, el perímetro de esta figura de acá, sería 15y, sería 15y, 15y más 10. Ese sería el perímetro de esta figura. Y bueno, ahora vamos a intentar hacerlo con esta figura, que ya es un poquito más difícil. Bueno, voy a borrar esto. Voy a borrar. Bueno, ahora sí, vamos a borrar con esta figura. Ok, aquí tenemos que la parte de abajo es 5y más 8, ¿ok? La parte de arriba, 3y más 4. Y la parte de la derecha es 4y más 3. Aquí en este lado, ¿por qué no tenemos nada? ¿Por qué no hay ninguna información? Pues porque este lado de acá es igual que este de acá, ¿sí? Entonces, esto y esto son lo mismo. Es lo mismo que este 4y más 3 estuviese acá. Entonces, pues pongamos la información. Entonces, paréntesis, 3y más 4, más 5y más 8, más... Más 4y más 3, más 4y más 3. ¿Por qué volvemos a escribir lo mismo que acá? ¿Sí? Ya sabemos por qué. Este lado de acá, de acá, es el mismo que el de acá. Entonces, bueno, hagamos la operación. Ya saben, no podemos sumar un número natural a un número que tenga una letra al lado. ¿Ok? Entonces, 3y más 4, bueno, no se puede. Entonces, ya saben, vamos sumando los y unidos. ¿Ok? Entonces, 3y más 5y, 8y. ¿Ok? Entonces, ya saben, sumamos esto y sumamos esto. 4y más 4y, 8y, 3y más 5y, 8y, entonces 8y más 8y, 16y. Entonces, escribimos 16y. ¿Y por qué? Porque es parte del y, más... Ahora los números naturales. 4 más 8 es igual a 12. 12 más 3, 15. Y 15 más 3, 18. Entonces, quedaría 18. Entonces, este sería el perímetro de la figura. Entonces, voy a borrar todo esto. Esto, esto, esto. Y bueno, aquí se me olvidó hacer algo, y es que no se hace un signo más. Se escribe una P, porque es de perímetro. Entonces, escribimos la P, y es igual a... Ok. Y aquí ponemos la P de perímetro igual a 16y más 18. Y bueno, espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido cómo sacar el perímetro de una figura. Y nos vemos en la próxima exposición. ¡Chao!